El Centro de Información de SAUDER, Perú, presenta Puntos de Información en Cocachacra, El Arenal y Punta de Bombón atienden a la población. El Plan Reencuentro viene informando día a día a la población a través de tres puntos de información. En ellos, los interesados reciben información correspondiente al proyecto Tía María, para despejar cualquier duda al respecto. En estos tres puntos, los pobladores también pueden acceder de forma gratuita al servicio de Internet, con el apoyo y orientación de los promotores del proyecto. Ya volvemos con más desde el Centro de Información de SAUDER, Perú.